Todos hemos reconocido la música de esta película y rememoramos las emociones que sentimos viendo Indiana Jones. El cine forma parte de nosotros, de nuestra memoria y nuestras emociones. Nos conforma como personas porque es parte de nuestra historia íntima. Hoy les proponemos aprender a leer el cine, desde la idea a las palomitas, porque conocer este arte es algo más que mirar una pantalla. Para ello hemos invitado a una experta y amante del cine. Nos acompaña la profesora María García Amilburu, que es profesora del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Hola, buenos días, bienvenida. Buenos días. Hoy nos quiere hablar del cine como aliado para la tarea educativa. Pero para empezar me gustaría que nos explicases qué relación puede haber entre cine y educación. Entre cine y educación hay la misma relación que hay entre las historias, que se contaban desde la Odisea y la Eliada, todas las narraciones que nos cuentan, que siempre se ha hecho que son un buen aliado para la educación, contar historias. Y ahora mismo el cine lo único que hace es presentarnos historias en un lenguaje audiovisual. Antes eran los cuentacuentos, o eso digo, la Odisea y la Eliada, que han educado a generaciones de personas a lo largo de los siglos. Pues ahora mismo tenemos no solamente historias en formato libro o en formato audio, sino que lo tenemos en formato audiovisual. Este arte, y a la vez medio de comunicación que es el cine, nos puede servir para seguir aprendiendo y desarrollándonos como persona. Y esto se ha plasmado en tres cursos de formación permanente relacionados con el cine que tú diriges. ¿Cómo surge la idea de realizar esta propuesta? Esto de alguna manera surgió un poco, podemos decir, autobiográficamente. A mí me gustaba mucho el cine y me di cuenta efectivamente que las narraciones cinematográficas podían ser útiles para educar. Pero antes de aprender, de sacar de todo el máximo partido que tiene una película, uno tiene que aprender a leer el lenguaje, porque si no es como un poema. Un poema se disfruta muchísimo más cuando uno sabe algo de métrica o sabe algo de los diferentes estilos, porque no solamente son una serie de palabras que se ponen una a la o de otra, sino que también incluso la manera de unirse estas palabras, la manera de hacer contrastes, tiene significados que potencian lo que es el valor poético de un poema. Con el cine pasa exactamente igual. A veces nosotros vamos al cine y vamos a ver qué nos cuenta esa historia. Pensamos que porque tenemos ojos y oídos ya sabemos leer una película. Y no, lo que hacemos es ver, ver cine, que es el primer paso para poder leer una película. Y entonces yo me di cuenta que yo necesitaba que me contaran cuáles eran estas herramientas de este lenguaje. Y empecé a investigar por mi cuenta. Y entonces fui consciente de que cuando uno sabe leer e interpretar este lenguaje, las narraciones cobran un valor inusitado. Tienen una serie de matices y una serie de resonancias que no tienen cuando uno simplemente se pone delante de una pantalla a ver lo que le echen. Entonces, en ese sentido, mi propia experiencia de necesidad de aprender a leer el lenguaje cinematográfico para sacar más partido a las narraciones fílmicas fue lo que me llevó a preparar estos cursos en los que podía compartir esa formación que yo había adquirido con otras personas. Ya vemos entonces que el cine no es solamente mirar una pantalla, hay que aprender a comprenderlo. Entonces, ¿cuál es tu propuesta concreta de aprender a leer el cine? Bueno, yo parto de la base de que las personas a lo mejor que, bueno, pues están interesadas en este tipo de cuestiones, les gusta el cine. Les gusta y quieren aprovechar para ver cómo sacarle más partido o de diversión, de entretenimiento, de riqueza humana a el lenguaje cinematográfico. En todos los lenguajes hay, podemos decir, un vocabulario y una gramática, es decir, bueno, el sentido que tienen las palabras y cómo esas palabras están unidas unas con otras. En el lenguaje cinematográfico nosotros tenemos una banda sonora, o sea, que es la banda sonora, una serie de imágenes que se proyectan en la pantalla y luego hay un modo de contar esa película. Nosotros en los cursos lo que analizamos es los elementos visuales, los elementos auditivos y los elementos narratológicos, porque en el cine no hay nada que pase por casualidad, o sea, cuando vamos por la calle, pues vemos cosas que pasan porque pasan, esa bici que pasa cuando cruzamos la calle, bueno, no la hemos puesto nosotros, sino que da la casualidad que pasaba por allí. Pero en una película todo lo que se ve en la pantalla está pensado, medido, calculado por el director. Entonces me parece que hay que aprender a leer esos mensajes que nos da el director, que nos da el guionista, que nos dan los actores, porque ¿por qué pasa esa bici en ese momento? Pues a lo mejor tiene un elemento de mera distracción, llenar la pantalla, o es un elemento significativo que dentro de diez minutos nos va a dar la clave de interpretación de algo. Si nosotros aprendemos a leer estos mensajes, o sea, qué nos dicen y la manera en que nos dicen, lógicamente podemos primero entender mucho mejor una película, disfrutar muchísimo más de las películas y saber aplicarlas mejor en todas las esferas de la vida, no solamente en el terreno educativo, pues también se puede aplicar en el terreno psicológico, de las relaciones humanas, en todos los terrenos de la vida. Entonces tu propuesta dentro del programa de formación continua de la UNED son tres cursos con tres títulos concretos y dirigidos a un público diferente. Explícanos un poco en qué consisten. Dentro del programa de formación permanente de la UNED está el programa que llamamos de enseñanza abierta que está dirigido a cualquier persona que tiene interés en los temas. Y en este programa de enseñanza abierta dirijo dos cursos, uno que se llama Aprender a ver cine y otro que se llama Antropología y cine. Estos cursos los pueden realizar cualquier persona sencillamente que quiera disfrutar más con el lenguaje cinematográfico o le interesen cuestiones antropológicas, asuntos humanos que se plasman en la pantalla o que pueden ser modificados a través del cine. El tercer curso se titula Cómo optimizar el empleo del cine en contextos educativos y se inserta dentro del programa de formación del profesorado que organiza la UNED. Lógicamente este curso va dirigido más a profesionales de la enseñanza, profesionales de la educación y también aquellas personas que tienen, no pensemos solo en la clase, sino también a todos aquellos que tienen una tarea educativa entre manos, educadores sociales, también padres o madres de familia, a veces colectivos, pero siempre cómo aplicar el cine en contextos educativos, formales, no formales o informales. Vale, ya conocemos los tres títulos, pero si te parece podríamos ir deteniéndonos en cada uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre cada uno? Hay una diferencia, podemos decir, esencial entre lo que es la enseñanza abierta y el curso de formación del profesorado. El curso de formación del profesorado va directamente dirigido a personas que se dedican a tareas educativas. Los otros dos no, los otros dos se orientan a personas que simplemente tienen interés por el cine, les gusta el cine, quieren saber algo más de cine. ¿Cuál es la diferencia entre el curso de aprender a ver cine y el curso de antropología y cine? Podríamos decir que el curso de aprender a ver cine es el más básico de todos. Sencillamente, en este curso se pretende dar las herramientas a una persona que dice que le gusta el cine para que lea mejor y disfrute más y sepa interpretar como con mayor agudeza lo que es el lenguaje cinematográfico, que cuando uno vea una película, pues le saque más chispa, podemos decir de alguna manera. No es que uno se quiera convertir en crítico de cine, sino sencillamente es que quiero disfrutar más cuando estoy viendo el cine, quiero enriquecerme más, quiero saber más de este ámbito. Entonces, en este curso se estudia el elemento, podemos decir, visual, lo que son los planos, lo que son las angulaciones de los planos, lo que son las transiciones, sobre todo, cuál es el sentido que tienen estos planos y cuál es la intención que tiene el director cuando a mí me está poniendo, por ejemplo, un picado o un contrapicado, o cuando la transición es un barrido o un corte, o qué diferencia hay entre un zoom, por ejemplo, y un traveling, pero no solamente la diferencia técnica, sino la diferencia significativa, es decir, ¿qué me quiere decir a mí el director cuando me presenta las cosas de esa manera? ¿Qué afectos quiere provocar en mí? ¿Qué sensaciones de miedo, de esperanza? Cuando utiliza esta paleta de colores, ¿qué es lo que quiere hacer? Eso, por un lado, el elemento visual, podemos decir, y luego el elemento auditivo, tanto lo que es los sonidos que se emplean como la manera de narrar. Pues si empieza en la mitad de la narración y hace un flashback, y hace un flash forward, ¿qué quiere decir eso? Etcétera, ¿no? Entonces podemos decir que en este curso, que es el más básico, pues enseñamos a leer el lenguaje cinematográfico y también a aprender cómo se hace una película, porque muchas veces, bueno, pues vamos al cine y decimos, bueno, pues vale, y no somos capaces de ver todo el trabajo que hay, todos los técnicos que están detrás de, pues a lo mejor una escena, un picado en una escena, estoy pensando ahora mismo en la edad de la inocencia, por ejemplo, hay dos planos picados que duran exactamente, pues, tres segundos cada uno. Bueno, hacer cada uno de esos planos supone muchísima técnica y muchísimo dinero. Pero si nosotros no somos capaces de captar eso, a lo mejor simplemente nos podemos quedar en, oh, pues mira qué bonito, o que se nos pase inadvertido, ¿no? Pues entonces con este curso, aprender a ver cine, un poco lo que se pretende es a gente que le guste el cine, darle las herramientas para que interprete mejor este lenguaje, se enriquezca más viendo cine y disfrute más. De hecho, por ejemplo, a veces cuando hacemos el cuestionario de satisfacción del curso, pues preguntamos, ¿no? Las personas que lo han hecho, bueno, pues qué te ha parecido, etcétera, etcétera, y dicen, bueno, yo creí que sabía ver el cine, me imaginaba que a mí me gustaba el cine, pero es que ahora, ahora es cuando me estoy empezando a enterar, ¿no?, de qué van las películas. Bueno, ese es uno. En el curso de Antropología y Cine, explicamos también esto, podemos decir porque no damos por supuesto que las personas que se matriculen en estos cursos tengan una formación cinematográfica previa. Contamos con que son amantes del cine, pero no necesariamente personas que entienden, entre comillas, de cine, ¿no? Y lo que pasa es que en este curso de Antropología y Cine, más que en el aspecto técnico o, podemos decir, visual, de las películas, nos fijamos, vamos más al tema del guión, o sea, los grandes problemas antropológicos que están plasmados en las películas. Los grandes temas de la existencia humana van apareciendo por ahí, ¿no? Entonces, este tema, perdón, este curso de Antropología y Cine va orientado no tanto a los aspectos técnicos del cine, sino también a los aspectos antropológicos. Y el tercer curso, el dedicado a la formación del profesorado, ¿qué nos puedes explicar de él? El curso que va orientado a la formación del profesorado también se tratan cuestiones de técnica cinematográfica, porque lo primero que queremos es que los profesores aprendan a leer los lenguajes cinematográficos, sino es como usar una cosa para otro fin. A veces en plan de broma, ¿no? Decían algunos alumnos que los profesores les ponen películas por no dar clase. Bueno, pues no se trata de eso, no se trata de luego sacar una moralina, ponemos una película y luego comentamos todos juntos, sino que lo que nos gustaría es que realmente el cine, como séptimo arte y como también una narración audiovisual, pudiera servir en su dimensión educativa. Entonces, en primer lugar, damos a los profesores esta formación para que sepan leer el lenguaje cinematográfico y luego sugerimos actividades que pueden hacer con los alumnos dependiendo de la edad, la materia y el grado, podemos decir, de interés del profesor o de tiempo del que disponen. En este caso, tenemos experiencias muy bonitas de personas que han trabajado en todo el sistema educativo, desde infantil, que trabajan películas, a veces de animación, etcétera, hasta profesores universitarios de derecho o de economía, que ahora mismo hay títulos interesantísimos para explicar determinadas materias y también de personas que trabajan como educadores sociales, de proyectos, estoy pensando ahora mismo en la película ni uno menos de una situación muy dura en la China con una niña que se ve obligada a asumir la formación de otros, una alumna en concreto pues hizo todo un programa de desarrollo cultural y social basándose en esa película, realmente son cosas muy bonitas. Porque estamos viendo cómo el sextismo arte puede servir como estímulo y como desarrollo del ser humano, pero todo esto se hace a través de la práctica o solo de teoría. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas, que nos movemos en una universidad de enseñanza a distancia, con lo cual no hay sesiones presenciales obligatorias y nosotros no queremos formar personas que hagan películas, o sea, no estamos formando técnicos de cine, o sea, en ningún momento una actividad que se proponga es graba con tu vídeo, graba con tu celular, cosas, sino que nosotros estamos hablando de interpretación. Pero, aún así, no son clases solamente teóricas o no son contenidos solamente teóricos, sino que nosotros proponemos a lo largo del año actividades para que hagan los alumnos, por ejemplo, pues les proponemos el visionado de películas donde determinadas cosas que nosotros queremos explicarles están muy bien tratadas, o en el curso virtual de cada uno de los cursos nosotros tenemos subidos pequeños clips de vídeo donde se vea en la práctica sin necesidad de que las personas lo tengan que buscar en YouTube o donde sea, pues lo que son los distintos planos o distintos tipos de montaje. Por ejemplo, una de las actividades que es muy, vamos, que tiene mucho éxito y que la gente siempre dice que le ha ayudado mucho es en concreto ver cómo se hace una película. Y para eso hay una película de Woody Allen que es magistral, a mi modo de ver, que es un final made in Hollywood en la que, pues por lo que es la trama, que es Woody Allen que es el director, el guionista y el actor principal de esa película, lo que nos muestra es precisamente cómo se hace una película. ¿Qué nos aporta esta película como ejemplo para aprender a ver cine? Desde que la película es solamente una idea en los productores hasta que después de que ha recibido las críticas ya de la primera exhibición pública, pues hay que retocar cosas. Bueno, pues ahí a lo largo de 90 minutos, poco más, vemos todo el proceso de producción de una película contado por uno de los mayores genios, independientemente de que a veces hay gente que le guste más o menos, pero es un genio del séptimo arte ahora mismo y narrado en clave de humor porque es lo que tiene además Woody Allen, que es que se ríe del sistema de Hollywood y de sí mismo. Entonces, en esa película el visionado de un final made in Hollywood pues es también una de las prácticas que hacemos que cada uno hace por su cuenta pero que luego se puede comentar en el foro de la asignatura, etcétera. Y además, creo que hay editado un libro con los trabajos de los alumnos en los que se analizan distintas películas contratando y trabajando distintos temas. Efectivamente, estos cursos los llevamos haciendo ya más de 10 años. Entonces, ya tenemos una trayectoria y una experiencia y también, claro, para aprobar el curso lo que pedimos a los alumnos es que ellos hagan un trabajo y que nos lo entreguen, etcétera. Entonces, en este curso de cómo optimizar el cine en contextos educativos pues en un determinado momento me di cuenta que algunos de los trabajos que habían hecho los profesores, alumnos de nuestro curso para aprobar el curso y obtener el certificado oficial que otorga el vicerrectorado de formación permanente de la UNED pues eran unos trabajos buenísimos que realmente eran muy útiles y que podían ser de mucha utilidad para otros profesores que estuvieran que tuvieran esta inquietud de utilizar el cine en las aulas aunque no quisieran hacer el curso. Entonces, yo les propuse a estos profesores si me daban permiso para estos trabajos suyos hacer un libro o sea, editarlos en una colección en el que cada uno conservaba por supuesto la autoría del trabajo y así está y entonces la UNED editó este libro que se llama Mil mundos dentro del aula Cine y Educación en el que aparecen como autores los distintos profesores que fueron alumnos de este curso y se analiza desde una película de animación B-movie para el primer ciclo de educación primaria hasta la película Crash por ejemplo para bachillerato y formación profesional o para el grado técnico de animación sociocultural pues la película esta que he dicho ni uno menos porque se elaboró un proyecto de animación sociocultural buenísimo y realmente para los alumnos fue una satisfacción añadida porque además de tener los conocimientos que han adquirido y el título que les dio la UNED pues tienen una publicación en un editorial de prestigio que incluso alguno me dijo bueno pues no sabe lo bien que me vino a la hora de presentar el currículum para unas oposiciones pero para mí ha sido una gran satisfacción pues ver como personas que han hecho este curso pues los trabajos son tan buenos que han podido ser publicados o sea son publicables y le sirven a muchos otros compañeros de profesión María García Milburu como directora de este curso de optimizar el empleo del cine en contextos educativos explícanos con más detalle alguna de estas películas para que nos hagamos así una idea de qué aspectos y con qué películas han trabajado los profesores con sus alumnos en los distintos niveles educativos por ejemplo el libro empieza con con el análisis de la película un final made in Hollywood justamente no que es esto que te he contado antes que eso lo hice yo para porque como era la película que trabajaba yo y con la que les les introducía en el curso pues el análisis de esa película lo que hace es enseñar precisamente cómo se hace una película y esto puede servir en el segundo ciclo de la ESO y en bachillerato para las asignaturas de artes plásticas o tecnologías etcétera también en formación profesional en los ciclos de técnicos de televisión y radio por ejemplo la película Quiero ser como Beckham son películas ya un poquito podemos decir que tienen unos años porque el libro salió publicado también hace cinco años lógicamente no es la última película que se ha que se ha que se han se han estrenado pero la película Quiero ser como Beckham se utilizó para hacer un estudio de lengua extranjera a través de películas entonces pues se veía pues como son las chicas de dos culturas distintas en concreto está como a aprender inglés la película Master and Commander pues se hizo para el estudio de la asignatura de historia en concreto el estudio de una época la época en la que está ambientada la película Master and Commander y bueno pues fue muy interesante porque claro a la gente joven todo lo que se mueve podemos decir todo lo que es audiovisual le entra muchísimo mejor y si tú proyectas una película y luego dices bueno pues investigar si está bien ambientada o mal ambientada a ver en esa época es posible que esta persona llevara este tipo de vestidos o no etc entonces a los chicos les abres les despiertas la curiosidad y les anima entonces pues efectivamente independientemente de la historia que sea real o no sea real sí que te da para hacer investigaciones de tipo histórico por ejemplo en el ámbito de la literatura se analizó la película El cartero y Pablo Neruda el poder de la palabra como enriquecer el lenguaje te abre nuevos mundos y es una película maravillosa sobre el poder de las metáforas que dice el bueno del cartero o también en el terreno antropológico pues ya se analizó la película matar un ruiseñor un clásico que es bueno pues efectivamente ahí se pueden ver muy bien todo el tema de los caracteres el carácter el carácter de Atticus Finch una persona recta noble etc y todo lo que son pues los prejuicios lo que es la xenofobia lo que es la mente de los niños etc en ambientado aunque sea ambientado en una época histórica concreta pues de alguna manera trata temas atemporales y ahí lo que lo que se ven son pues pues podemos decir arquetipos de la existencia humana plasmada en una serie de personajes María García Amilburu con estos ejemplos que nos estás poniendo vemos como las posibilidades del cine del séptimo arte para trabajar valores y áreas educativas son prácticamente infinitas porque hay muchísimas películas y se pueden trabajar en muchísimas áreas a las personas que estén interesadas y que les guste tanto el cine como a ti que los estén escuchando y que les interese en estos cursos que les podrías decir desde aquí bueno yo les animaría a que entraran en la página web de la UNED en concreto en el apartado de cursos de enseñanza abierta y formación permanente del profesorado y que echaran una miradita a los cursos son cursos que tienen una duración de seis meses porque son del 1 de enero al 30 de junio se hacen con la metodología de la enseñanza a distancia es decir cuando el alumno se matricula se le da un correo electrónico del dominio alumno UNED y puede entrar en la plataforma ALF y en esa plataforma tiene acceso a la guía del curso a la bibliografía nosotros vamos colgando artículos vamos colgando piezas de vídeo vamos vamos material de estudio y les damos también indicaciones para que ellos puedan seguir el proceso de autoaprendizaje que es el proceso de la enseñanza a distancia tienen mi correo electrónico me pueden consultar todo lo que quieran también tienen mi número de teléfono y luego para el nivel de la evaluación pues que nadie se asuste con la evaluación porque en realidad lo que pedimos a los alumnos en los cursos habitualmente es que seleccionen diez películas sobre un tema pues por ejemplo pues diez películas de superhéroes o diez películas ambientadas en la segunda guerra mundial o diez películas de ciencia ficción o tal y que hagan nada sencillamente porque les parece que esa película merece ser diseñada y luego que hagan un trabajo sobre una película pues sobre algún aspecto técnico o sobre algún aspecto antropológico o el curso de profesores pues que diseñen una actividad educativa empleando una película o un fragmento de esa película ¿no? Son cursos que están pensados para un nivel de iniciación ya digo no hace falta que las personas tengan conocimientos técnicos previos porque parte de lo que les ofrece el curso es ese conocimiento que les permitirá leer mejor una película ¿no? y pienso que bueno hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva y hombre pues siempre hay cosas que podemos mejorar y también se les pide a los alumnos en el cuestionario de evaluación del curso que nos vayan haciendo sugerencias y procuramos pues eso tenerlas en cuenta y mejorar año tras año ¿no? Pero el nivel de satisfacción es elevadísimo y realmente la gente que lo hace al final dice que bueno que realmente le ha valido la pena y que ¿no? que está muy contento ¿no? que realmente a nivel de personal de satisfacción les ha merecido la pena con lo cual yo les animaría que entren en la página web echen un vistacillo y si les apetece pues yo estaría encantada de darles la bienvenida y de compartir entre todos ¿no? porque luego también en el foro de alumnos pues también entre todos van compartiendo las cosas que se aprenden que se ven y seguiremos aprendiendo juntos porque esto es la historia la historia interminable como dice otra película pues con esta invitación a participar en estos tres cursos de formación permanente que dirige la profesora María García Amilburu nos despedimos muchísimas gracias María y hasta otra ocasión adiós 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 Gracias por ver el video.